Soy un hombre muy borrado que me gusta lo mejor La mujer es no me falta ni el dinero ni la boca Vi cavando mi caballo por estrellas donde voy Casi sigo sin el lunes y es mi adicero de hoy Ay, 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 ay Ay, mi bonita de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis culpas, la variante es lo mejor, también hay que hablar con sus aleaciones. Ay, 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 a mi lo dejado en mi corazón. Me gusta tocar mis tamas, me gusta cantar el sol, la variante y la compagnes cuando mando mi canción. Me gusta tomar mis culpas, la variante es lo mejor, también hay que hablar con sus aleaciones. Ay, 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 vivo en la de mi corazón Me gusta tocar esta frase que tú estás canta en el sol María Cina compagna cuando canto en el sol Me gusta tocar mis copas, la valiente es lo mejor De la mente que habla tu voz y sale a sabor Ay, 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 ay Aplausos